Soy yo, soy yo, pero ahora me cambié el nombre a Imperio Mexicano Contribal. Se me está laguidando la boca. Pero bueno, para esto vamos a enseñarle el primer mapa geográfico. ¿Cómo se llamaba esa cosa? Se llamaba esa madre, según yo, provincia del mundo imperio. Vamos a instalarlo y esperemos a que se instale. Para eso voy a hacer un corte. Bueno amigos, ya se instaló. Vamos a crear base de datos. Creación de base de datos. Ok. Mapa 1. Vamos al mapa 1. Quién sabe por qué apareció en el mapa de Polonia, pero bueno. Pero miren, para esto vamos a aprender el mapa, el primer mapa geográfico. El primer mapa geográfico se trata de... De Norteamérica. ¿Cuál va a ser el primer país? Pues en estos videos se van a hacer de tres países. Aquí vamos a elegir a México. Anteriormente. México estaba custodiado por Texas. Tenía Texas. Todo este territorio que estoy recogiendo aquí es Texas. Todo este territorio que estoy recogiendo ahí es Texas, amigos. Solo que se independizó de México. Este es Nuevo México. Otro estado independizado de México. Arizona. Bueno, no sé si este sea del territorio de Arizona. No sé si es el territorio de Arizona. Pero bueno. Y si vamos a recoger más este territorio. Y este es Alta California. Todo eso es Alta California. Lo que estoy agarrando de los Estados Unidos. Como ven, Estados Unidos va perdiendo más territorio. Ok. Ese pedacito que yo agarré no es. Y bueno, este era el México de antes. Como ven, ese era el México de antes. Ese es el México de antes. Ese es el México de antes. Quien tenía Texas. Nuevo México. Arizona. Alta California. Y creo que este no sé cómo se llamaba. Pero sí, miren. Pero sí, miren. Vamos a hacer un corte. Otro país quien está, quien es de, quien está dividido entre dos y es de Europa y Asia es Rusia. Pues miren. Para hacer esto, Rusia, podemos, tenía dos antiguos territorios. Anteriormente tenía, tenía estos territorios. Y tenía una parte de Polonia. Por los nazis. Ya que cuando los nazis y los soviéticos atacaron ahí, pues atacaron Polonia. Partiéndole dos, Polonia. Y esto fue lo que quedó, y esto fue lo que agarró Rusia, este territorio. Llamándose la Unión Soviética. Este es todo el mapa de la Unión Soviética. Y pues sí. Este mapa de la Unión Soviética era más grande, era muy grande. Era más grande que el mapa ruso. Y este era el mapa soviético. Como ven, los voy a dejar de esto. Y todo lo azul de eso era la Unión Soviética. Al final terminó de independizar los países. Se terminaron de independizar. Vamos a quitar esta parte de Polonia. También otro, también, también de su otro territorio antiguo. Ya tenía, ya tenía a Finlandia. Tenía Finlandia y ya. Eso creo. Y todo ese territorio más el territorio de, más el territorio finlándico. Y todo ese territorio finlandés, formaría el Imperio Ruso. Y así formó el Imperio Ruso. Así se formó el Imperio Ruso. Otro país europeo, quien también, otro país europeo, quien era muy experto en las armas, pues era Alemania. Al principio, Alemania conquistó Dinamarca y Noruega. Conquistó, conquistó Holanda o Netherlands o... Ah, ya no me acuerdo de su nombre. Bélgica, Luxemburgo. Y agarró una parte de Francia. Agarró una parte de Francia. Agarró una parte de Francia. Y salió con la Unión Soviética a los nazis. Y pues al agarrar esta parte, esta parte de los franceses, pues eso fue peor. Otros lo hicieron más peor. Y agarró... Otros, otros lo hicieron algo feo. Y decidieron que Alemania hasta, que tocara hasta Finlandia. Bueno, vamos a independizar Finlandia. A ver. Finlandia. Listo. Ahí está. Ya independizamos Finlandia. Otros creyeron que... Otros creyeron que... Que también estaba conformado con... Con Finlandia. Pero no... Pero no... También estaba conformado con... Con Checoslovaquia. También estaba conformado con Checoslovaquia. Para mí. Listo. Y pues sí. Y pues sí. Alemania tenía todo ese territorio. Quien... Quien se llamaba Alemania nazi. Otro territorio quien también tenían los alemanes. Pues amigos, no sé cómo se llamaban los otros países. Pero bueno. Pero bueno, vamos a otro mundo. Pero bueno, la mentira. Vamos a agarrar el territorio de los franceses. El territorio... Bélgica, el territorio... De los Bélgicos... Se llamaba... Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. De cómo eran sus nombres. Según yo, su nombre era... Netherlands. Europa. A ver... Austria, Bélgica. Dime qué sale. Dime qué sale, dime qué sale. A Países Bajos. Se llamaba Países Bajos, pero otros lo llaman... Luxemburgo. Ahí está Luxemburgo. Ahora... Polonia. Noruega. Y... República Checa. Y... Eslovaquia. Listo. Eslovaquia. Ahora... Vamos a independizar Dinamarca. Dinamarca. Y ahora... Alemania tenía este territorio. Impidiéndole la salida al mar... a... a... a Polonia. Impidió la salida al mar... a Polonia. Y así era su antiguo territorio. Pero no por mucho. Sino que... tenía... tenía... creo que... aquí esto, esto... por aquí tenía todas estas islitas. Tenía todas estas islitas. Tenía todas estas islas... Tenía todas estas islas... y... a ver... también tenía... esto... y ya. Y bueno amigos, hasta aquí se termina todo eso... todo el mapa geográfico de los países. Adiós. Adiós.